Bueno Héctor, sensaciones de esta confirmación nuevamente después de mucho tiempo, me imagino de esperar esta oportunidad, ¿no? Y llegó con dos triunfos en el final de la Superliga de ser técnico confirmado de New Betts. Sí, bueno, buenos días a todos. La verdad que las sensaciones de alegría, la verdad que es muy contento por esta designación y lo que dije en un momento, creo que en el Interinato una de las funciones era tratar de darle un envión al equipo y que tuviera la suerte de estar en este momento, continuar con ese envión, así que creo que tengo el privilegio de poder hacer eso, de poder continuar con ese envión que agarró el equipo en las últimas dos fechas, así que estamos mentalizados en esta pretemporada, que sabemos que es muy corta, pero me parece que va a ser muy positiva, hoy fue el primer día y la verdad que la predisposición que ven los jugadores contagia, eso me contagia mucho, me da muchas ganas de estar a la altura, ¿no es cierto? Creo que hoy tenemos un plantel con jugadores de jerarquía, con jugadores de mucho nivel, rodeados de jugadores juveniles. Sé muy bien, tengo muy en claro que también tenemos una camada de jugadores juveniles que vienen atrás, que son muy talentosos y que tengo que encontrar el momento justo de ponerlos, así que la verdad que estoy muy conforme con lo que tengo, más allá de que uno siempre trata de buscar algo para potenciar lo que uno tiene, pero la verdad que estoy muy contento con esto y sé que estoy en un lugar de privilegio. ¿Cómo viviste la definición? Se habló de Coca, se habló también de Soso en su momento, hubo algunos nombres ahí, y vos esperando, me imagino con mucha expectativa porque tu nombre seguía ahí como una de las posibilidades. ¿Cómo viviste esos días, me imagino intensos también para vos, no? Yo lo viví con mucha tranquilidad y la misma tranquilidad yo se la había transmitido a los directivos, porque ellos desde un primer momento fueron muy sinceros y directos conmigo, sabíamos que esto era un interinato por dos partidos y que después por X motivos que ellos me habían expresado y con los cuales yo estaba de acuerdo, iban a buscar otro entrenador. Así que yo le di la tranquilidad de que ellos supieran de que yo siempre iba a ayudar desde el lugar que me tocara, y bueno, hoy me toca estar en este lugar, al final decidieron que sea yo, después de todas las ida y vuelta que ustedes conocen mejor que yo. Así que nada, disfrutarlo y dar lo mejor. Sé lo que es el club, sé lo que es la institución, sé el folclor que hay en esta ciudad, sé que tenemos partidos difíciles de entrada, pero creo que estar a la altura, yo hace tiempo que me vengo preparando, tengo que demostrar que estoy preparado para esto y también estoy convencido de que tengo un plantel que está a la altura para salir de estos momentos y de este momento sobre todo difícil que atraviesa el club. Héctor, por ahora llegó un solo refuerzo, pero me imagino que para vos como para todo el club es más que uno, ¿no? La llegada de Maxi, ¿qué significa? No, Maxi es un referente, es una persona que no solo nos va a ayudar dentro del campo de juego, sino también afuera, él va a ayudar mucho con los jugadores jóvenes, él va a ayudar en el ambiente, va a ayudar en el entorno, Maxi, la ayuda de Maxi es completa, yo creo que Maxi son esos jugadores que no hay que pedirlos, todo el mundo sabe que cualquier entrenador que esté acá lo quiere, así que para mí es una alegría, es otro privilegio poder entrenarlo a Maxi, ¿no es cierto? Y cuando uno lo ve entrenar, Maxi es una persona súper humilde, es el primero que llega, el primero que quiere entrenar, está siempre predispuesto y esas cosas contagian muchísimo al grupo, así que para mí lo de Maxi es espectacular. Siguiendo con el tema refuerzos, ¿cómo está lo de Lennis, lo de Espinosa y lo del lateral derecho que también pediste? El tema de esos jugadores, en los clubes a los cuales ellos pertenecen, hoy empezaban a entrenar, habían estado de vacación hasta el día de ayer, así que tenemos que esperar que hoy en su primer entrenamiento ellos terminen de ultimar algunos detalles y creo que en el transcurso de la tarde-noche ya vamos a tener la confirmación, pero la verdad que los directivos han hecho un esfuerzo grande por esos jugadores, las cosas están avanzadas, esperemos que hoy no se compliquen y que podamos contar con esos jugadores. Héctor, estando en el primer día de pretemporada, ¿se puede decir que por el plantel que tenés, porque querés pocos jugadores, tenés muy en claro lo que vas a querer de tu Unions en lo que viene en el semestre? Sí, por supuesto. Tengo muy en claro lo que quiero y lo que quiero es tener un equipo. Yo creo que el fuerte de esto va a ser el equipo. Yo no quiero que Newell dependa de una individualidad, que Newell dependa de la genialidad de un jugador. Esa genialidad la quiero, esa individualidad también la quiero. Pero el día que no tengamos eso, que se note que el equipo está por encima de cualquier cosa. Yo creo que si nosotros logramos tener un equipo, tener una idea de juego, un funcionamiento, esas individualidades se van a potenciar. Entonces, esa es mi idea y estoy muy convencido de lo que quiero y voy a trabajar hasta más no poder para tratar de lograrlo. Hablaste de la pretemporada corta y hoy hubo mucha pelota particularmente. ¿Cuál va a ser la idea de trabajo teniendo en cuenta los pocos días que hay? La idea de trabajo es tratar de hacer una pretemporada intensa, con mucha pelota, con mucha velocidad, tratar de sostener el ritmo, porque tenemos la semana que viene, la otra y ya la tercera semana es la previa al partido. Así que es muy corta. Vamos a tener creo que tres o a lo mejor un partido amistoso más, pero basarlo en eso. Yo quiero que esta pretemporada le quiero dedicar mucho tiempo al sistema de juego, al entendimiento del juego y a la intensidad. Así que nos vamos a buscar a eso. Ya mañana vamos a trabajar doble turno, el sábado también vamos a trabajar doble turno y la semana que viene vamos a estar concentrados acá en Bellavista de lunes a sábado, doble turno todos los días. La vigésima sexta fecha, el reinicio del campeonato, es ante Boca. Esto pone un poco más de presión. ¿Qué significa para vos como técnico y para el resto del equipo también? Yo digo que el primer rival sea Boca ayuda a que los jugadores y uno mismo nos automotivemos, porque esas cosas motivan. Uno siempre quiere jugar contra equipos importantes. Así que no me cabe la menor duda que la pretemporada va a salir espectacular, porque que los primeros partidos sean rivales importantes, esas cosas motivan, ayudan mucho al trabajo, al día a día. Así que nada, sabemos que en algún momento te tiene que tocar. Nos toca ahora la primera fecha y vamos a enfocar cada una de las cargas y cada uno de los entrenamientos para llegar de la mejor manera a ese primer partido. Recién hablabas de Maxi Rodríguez. ¿Era un sueño para vos como técnico dirigir a Maxi Rodríguez? La verdad que cuando yo tomé, nunca hablé con los directivos de Maxi. No me imaginaba que Maxi podía tomar la decisión de volver. Tenía en mi cabeza como que Maxi iba a estar hasta junio del año que viene en Uruguay y cuando empecé a escuchar los rumores, obviamente que uno se ilusiona, era una alegría, lo soñaba, lo quería, pero la verdad que yo no hice nada para que venga. La realidad que un directivo encontró el momento justo, el lugar adecuado, las palabras justas para hablar con él, convencerlo y que esté acá. Héctor, con los tres jugadores que recién estamos hablando, Lenis, Espinoza y Gabrieli, en caso de que se termine resolviendo, ¿ya te irías del mercado o esperarías a ver también qué pasa, me imagino, con Fertor y que sabés que es uno de los jugadores a vender? Sí. Yo tengo muy en clara la situación económica del club. Entonces sé que la idea es traer lo menos posible y tratar de contar con la base que tenemos. Si no pasa nada raro de que el club venda a algún jugador o se vaya a algún jugador, yo creo que a lo mejor ahí cerraríamos todo. La opción de Gabrieli siempre se habló de ser y venir a pelear el puesto con Nadal y no da la sensación que se ha ganado Facundo la posición, se le ha ganado a Piri nada más y nada menos, pero sentís que ahí tal vez necesitás una opción más. Sí, Facundo terminó muy bien, es un jugador que lo conozco, que confío plenamente, pero nosotros hoy tenemos ahí como una segunda opción, a veces lo usamos a Alam, que el puesto de él es más central, lo estamos tratando de acomodar. Entonces me parece que necesitamos a alguien para que Facu no se sienta tan cómodo, que la pelee con él y obviamente que Facundo terminó muy bien el año y empezó muy bien hoy también, pero la competencia interna me parece que siempre es muy importante. Sobre el juego Héctor, vamos a ver algo parecido a lo que vimos ante Patronato y San Martín, o ahí tuviste poco tiempo, trataste de resolverlo con urgencia y ahora ya con más trabajo vamos a ver otra cosa. Con Patronato tuve muy poco tiempo, con San Martín un poquito más. Yo creo que podemos afinar muchas cosas, nos faltan muchas cosas de lo que vimos en esos partidos, sobre todo en lo que es tenencia de pelota y en lo que es saber marcar cuando nosotros tenemos la pelota, no cuando la tiene el rival. Me parece que tenemos que trabajar mucho en eso. Y nada, después que los jugadores se contagien entre ellos, que se sientan importantes, que entiendan que esto es un juego colectivo y nada, explicarles muchas cosas, muchos conceptos, hablar con ellos, pedirles opiniones también, y así como yo quiero que ellos se adapten a una idea de juego, también yo ser lo suficientemente inteligente como para adaptarme a los jugadores que tengo también. Héctor, ¿qué esperás de Maxi particularmente? ¿Dónde lo pensás en la cancha? Parece fácil, pero no lo es, no tiene un juego. Yo lo que pienso de Maxi es, yo sé la calidad y la clase de jugador que es, pero pienso rodearlo de la mejor manera para potenciarlo. O sea, yo sé que él me va a potenciar el equipo, pero no quiero que Newell sea un Maxi dependiente. Yo lo quiero rodear bien a Maxi para que él, cada vez que agarre la pelota, tenga opciones de pase, para que él se sienta cómodo, y como dije anteriormente, yo sé que a Maxi le gusta tirarse toda la responsabilidad encima, le gusta la presión, entiende lo que es esto, pero yo quiero que esto sea un juego más colectivo, creo que seamos dependientes del equipo, entonces mi responsabilidad es tratar de rodearlo a él, para potenciarlo con la calidad que él tiene y que se sienta cómodo dentro de este equipo. ¿Lo pensás más cerca del área rival, del arco rival, o tal vez más vinculado a la formación directamente del juego? Sí, el fuerte de Maxi es de cerca del área, ¿no es cierto? Maxi ahí resuelve solo, toma decisiones instantáneas, tiene magia, así que yo lo pienso cerca del área. Pero como hablo de que quiero un equipo, también le quiero dar otro tipo de responsabilidades, y ahí es donde a veces digo que uno también se tiene que adaptar a los jugadores. Yo necesito empezar a trabajar y empezar a ver cuáles son las características que le voy viendo a cada uno, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, para después tratar de rodearlo de la mejor manera y que se sienta cómodo y no pedirles cosas ni a él ni a nadie que no puedan cumplir. Héctor, se habló mucho de la probable salida de Leal a un equipo mexicano, que el jugador, bueno, no sé si se siente cómodo hoy por hoy en esta situación en Newell, lo hablaste con él, ¿cómo lo pensás? ¿Jugando como 9, un poquito más fuera de lo que es el área? Con Luis no hablé, o sea, lo poco que hablé hoy fue más referente al estado físico, a cómo se sentía después del primer entrenamiento, pero no a su situación contractual, llamémosla, no sé si tiene ganas o no de quedarse, la verdad que yo me imagino que tiene muchas ganas de quedarse, pero no lo hablé, he leído esos comentarios, pero internamente nunca tuve ninguna información de que estén los planes de que Luis se vaya. Y a Luis yo lo pienso, hoy por hoy lo pienso como un 9, moviéndose, no un 9 fijo, no un 9 de área, un 9 que sepa en qué momento tiene que descender, en qué momento tiene que juntarse con los volantes, de asociarse y en qué momento tiene que estar dentro del área para poder definir. Todas esas cosas las tengo que trabajar también, son cosas que también las tengo que hablar con él y con todos los demás centros delanteros que tengo, la verdad que tengo buenos jugadores ahí y todo con muchas ganas, así que nada, trabajar y hablarlo. Héctor, en el final de entrenamiento tuviste un diálogo pequeño, pero existió con Fontanini, ¿qué nos puede decir de esto? Y si los que entrenaron hoy, lo vas a tener en cuenta todos y no hay ningún listado tal vez que detallaron algunos jugadores. El listado no es definitivo todavía, ni de los que están ni de los que van a venir, así que eso se puede modificar. Y con Fontanini lo que hablé era de su situación, porque todavía tenía que arreglar algunos ítems contractuales, pero me dijo que ya estaba todo arreglado, que ayer le comunicaron que estaba todo arreglado, así que vamos a contar con él en estos seis meses que quedan. Héctor, se habló también mucho de la posibilidad de Pablo Pérez y Fernando Belushi. ¿Te hablaron los dirigentes? ¿Pudiste tener, Pablo Pérez y Tarrosario, alguna charla con el jugador? No, no tuve ninguna información ni de los directivos, ni tampoco tuve comunicación con los jugadores, pero obviamente que es el mismo caso de Maxi. Son tipos referentes, que cualquier entrenador los quisiera tener. Ojalá pudiera pasar algo como para poder contar con ellos. Pero la verdad que no, no hay ninguna, de mi parte no hubo diálogo con ellos y los directivos nunca me dijeron nada tampoco. Arrancás con cuatro partidos importantes, la colega te decía el tema de Boca, pero después viene Unión en Santa Fe, el Clásico y San Lorenzo. ¿Te gusta ese desafío? ¿Hubieras tal vez preferido algún otro tipo de rival como para arrancar o te gusta arrancar así, fuerte? No, me gusta, me gusta ese desafío. Yo tanto como futbolista, como entrenador, nunca la tuve fácil. Siempre me tocó remarla desde atrás, siempre me tocó pelearla y creo que esta es una posibilidad espectacular. Y empezar de esta manera me gusta mucho. Me gustan esos retos, me gustan esos partidos difíciles. Creo que tengo un plantel con el cual tanto Boca, Unión Central como San Lorenzo también se tienen que preocupar por nosotros. Así que estoy bien, estoy bien, estoy muy convencido y quiero contagiar este convencimiento a todo el plantel.